En un mundo, en un mundo, en el que, o sea, un mundo de Fórmula 1, en el que no hace falta hablar de rumores porque normalmente no faltan noticias, es verdad que ya hemos tenido 10 días con pocas noticias, pero que en general no hace falta forzar noticias, ha habido gente que se ha vuelto muy loca con esto, de Mick Schumacher, a ver, no es ni una noticia, quiero decir, no es una noticia, es un hecho, ¿vale? Es un hecho, yo no me he ido a Instagram a comprobar esto, ¿vale? Y no voy a hablar de esto en concreto, así que da igual, pero, parece ser que Mick Schumacher ha empezado a seguir al CEO de Alpine en Instagram. Varias cosas que decir sobre esto, la primera, si yo fuera un piloto que está acabando el contrato con un equipo, ¿vale? Seguiría a todos y cada uno de los jefes de equipo y directores de equipo de la parrilla y les daría like a todas sus publicaciones, sería el mayor stalker de la parrilla y probablemente me terminarían echando de todos sitios por pesado, ¿vale? Yo haría eso, así que me parece que si lo empiezo a seguir ahora va tarde, va tarde, porque es un piloto que ahora mismo no tiene contrato para el año que viene y si yo fuera piloto y más de un equipo de baja, de la zona baja, iría corriendo a seguir a todos, a todos. Hasta Zac Brown, que poco tarda Zac Brown en prometerte un asiento más claro, ¿vale? Yo seguiría a todos en absoluto, ¿vale? Independientemente de esto, yo no quiero hablar tanto de Mick Schumacher como tal, ¿vale? De este movimiento, sí, también quiero hablarlo, pero no es especialmente a lo que voy a este rumor, sino a lo que haría yo, ¿vale? Hoy vamos a jugar un poquito en este directo y en este modo vídeo para YouTube, que ya algunos lo han pillado. Vamos a jugar un poquito a qué haría yo, qué piloto ficharía yo para Alpine, si fuera el Sufufufu o Lauren Rossi o quien sea, ¿no? Lo primero de todo, el escenario es complicado de cojones, ¿vale? El escenario es complicado de cojones, porque la razón por la que esta silly season empezó tan fuerte, con el anuncio de Fernando Alonso Aston Martin y lo de Piastri, Alpine diciendo que van a subir a Piastri, Piastri diciendo que no. La razón por la que no ha habido más noticias sobre todo esto, es porque ni Alpine quiere decir públicamente que renuncian a Piastri, ni McLaren quiere anunciar antes que Alpine a Piastri, ¿vale? No lo quieren hacer porque el único resquicio legal que tiene Alpine para demandar algo de Piastri o de los abogados de Piastri es mantener que, según ellos, ese contrato es válido. Y McLaren, imagino que querrá evitarse el embrollo de otro juicio más que ya tiene el de Palou y quieren esperar a que Alpine sea el primero en decir, ok, hemos fichado a este piloto y ya ellos puedan anunciar automáticamente a Piastri porque de esa manera significaría que oficialmente Alpine prescinde de los servicios de Oscar Piastri, o sea, o renuncia a la opción que tiene sobre Piastri. Entonces, sobre el papel, el piloto de 2023 para Alpine, y lo que Alpine tiene que mantener de manera oficial, es que el piloto que va a acompañar a este marocón es Oscar Piastri. Es Oscar Piastri. Y si le preguntas al fufu hoy, te van a decir, te va a decir que Oscar Piastri es su piloto. Y si le preguntas a cualquiera de Alpine, te va a decir que, perdón, que Oscar Piastri es su piloto. Pero esto no va a pasar. Todos sabemos que Oscar Piastri no se va a subir al Alpine el año que viene. Sería el escándalo del año que Oscar Piastri acabará corriendo en Alpine, ¿no? Así que esto no va a pasar, pero es lo que tienen que mantener como versión. Y mientras McLaren tiene que esperar, o cualquier día anunciarlo y punto, pero en principio están prefiriendo esperar a que Alpine mueva ficha antes y renuncie públicamente a Oscar Piastri. Así que yo creo que esta es la razón por la que se está tardando tanto en saber. Yo pensaba que se iba a saber antes del Gran Premio de Bélgica. Y parece que no, que va a ser algo más lento de lo que yo esperaba. ¡Ojo! Estoy haciendo este directo ahora, lo estoy grabando. Igual lo publico mañana como un vídeo en Fórmula Fons. Es probable que si lo publico a las 4 de la tarde, a las 5, ya sea oficial todos los movimientos, ¿vale? Porque esto pasa. En este canal pasa, ¿no? Que decimos cosas con sentido y de repente la Fórmula nos dice... Sería graciosísimo publicar ahora esto y lo hace, ¿vale? Pero, si yo fuera Otomar Sufufufu, si yo fuera Lauren Rossi y tuviera que decidir qué piloto suba al lado de Esteban Ocon el año que viene... Lo tengo complicado de cojones, ¿vale? Porque obviamente la opción Cuca era Oscar Piastri, la lógica, y es la que no se va a poder producir. Entonces, aquí hay varias puertas. Vamos a comentar las puertas que creo que son viables y luego cuál sería mi favorito, ¿vale? La que veo más viable, y que creo que es la que terminará sucediendo, es la de Daniel Ricciardo. ¿Nos guste o no? O sea, independientemente de que el Daniel Ricciardo que estamos viendo McLaren tanto el año pasado como este... No es el mejor Daniel Ricciardo que hemos visto, desde luego. O sea, está muy lejos del Daniel Ricciardo de 2020, sin ir más lejos con Renault. Es cierto que a Daniel Ricciardo van a tener que compensarle ese año de contrato que le queda en McLaren. Y la manera más lógica para el pin de fichar un piloto de garantías, un piloto veterano, un piloto con trayectoria en Fórmula 1, un piloto que sabe ganar y un piloto con experiencia, y un piloto que ya ha funcionado bien en ese equipo, es Daniel Ricciardo y más un Daniel Ricciardo al que probablemente McLaren tenga que seguir pagándole parte del sueldo. Es decir, si Daniel Ricciardo tiene un año más de contrato en el que tiene que cobrar, no me acuerdo de la cifra exactamente, pero creo que rondaba los 20 millones de euros, pues bueno, igual pagarle 10 y que los otros 10 se los siga pagando McLaren en compensación por cerrar ese contrato antes de tiempo, como presumiblemente se va a hacer, igual es una opción más que digna para suplir un nombre tan importante como el de Fernando Alonso en la escudería. Creo que esta sería la opción, creo que ahora mismo sobre la mesa es la opción favorita de Alpine y la que probablemente tenía más sentido, pero lo bueno que tiene Alpine, como equipo que aunque estructuralmente es un desastre, tiene una máquina bastante competitiva, es que tiene muchas novias, ¿vale? Tiene muchas novias y muchas de esas novias son desde pilotos con los que prácticamente nadie cuenta ahora mismo, hasta pilotos con victoria y trayectorias en Fórmula 1, como es el caso, como decíamos, de Daniel Ricciardo. Otras opciones que veo, ¿vale? Aunque la más viable para mí es Ricciardo. Creo que Nico Hülkenberg, poca broma, pero puede ser una opción, sería la opción más barata y el parche más rápido. Otra opción que puede suceder es la del rumor que hablábamos antes, Mick Schumacher, piloto joven, con proyección, que parece que este año por fin ha empezado a ser un poquito lo que esperábamos, porque el año pasado parecía que lo hizo muy bien, pero claro, luego vimos que era un poquito la contraprestación de compararse con Nikita Mazepin. Este año con Magnussen ha sufrido, ha llegado un momento de la temporada en el que se ha puesto a la altura de Magnussen y es un piloto al que Ferrari parece que cada vez tiene menos ganas de apoyarlo directamente, y al que no le importaría prescindir. Así que igual Ferrari podría dejar salir a Mick Schumacher como cedido, directamente vendido a Alpine y podría ser una opción interesante para Alpine. Yo si fuera Alpine no sustituía a Fernando Alonso con Mick Schumacher, pero entiendo que a nivel de marketing, evidentemente, y a nivel de potencial, fichas un piloto joven y tienes una pareja, bueno, pues para muchos años. Después podríamos ir al F2, mirar a Jack Duhan, mirar a tal, pero la otra opción que veo de Fórmula 1 viable es que al final va a tener que sustituir a Fernando Alonso. No va a tener que sustituir a Kaki Piloto, va a tener que sustituir a Fernando Alonso. Entonces, sí, puedes hacer como McLaren en 2008, que sustituyó a Fernando Alonso con Heikki Kovalainen y así salió, ¿no? Pero, no, no sé exactamente si... ¿Cómo le vendería yo si fuera un accionista de Alpine? ¿Cómo me sentaría a mí que me sustituyeran a Fernando Alonso por, en fin, Mick Schumacher o Jack Duhan o algo así, ¿vale? Especialmente un Jack Duhan que viniera de F2 o un Theo Pulcher, por mucho potencial que tuviera. Entonces, ¿qué haría yo si fuera Alpine? Complicado, es complicado, pero tendría dos opciones claras, ¿vale? Una que no he mencionado todavía y la que ya he mencionado. Y la opción que no he mencionado todavía es Pierre Gasly, ¿vale? Pierre Gasly, evidentemente, preguntas en Alfa Tauri, preguntas en el Red Bull y dicen que no, que es su piloto. ¿Vale? Que es su piloto y que no pasa nada tal. Pierre Gasly, yo estoy seguro que a nada que tenga un manager con cero unidades y media de capacidad cerebral, tiene algún tipo de cláusula en su contrato en la que si un equipo que quede por delante de ellos en constructores o algo así, le hace una oferta, él pueda decidirse. Estoy seguro que alguna cláusula de este tipo tiene que tener Pierre Gasly para poder irse de Alfa Tauri, porque no puedes encerrar durante tantos años a un piloto en un equipo B. Me extrañaría mucho que no tuviera esta cláusula. Y si realmente Alpine mostraba interés por Alfa Tauri, yo creo que el entorno de Red Bull tendría que dejar salir a Pierre Gasly y sería una opción súper atractiva para Alpine, en el sentido evidente de que Pierre Gasly es un buen piloto, con experiencia en Fórmula 1, que ha ido de menos a más, que quitando ese parón de rendimiento en Red Bull ese medio año es un piloto rápido y consistente en sus resultados. Este año no está siendo especialmente brillante, pero tampoco lo está siendo en el coche. Y sería una opción súper atractiva. Francés, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero, pero hay un problema, que yo esto, ya sabéis que odio ser parte de Radiopatio, a mí me la pela la vida personal de los pilotos, pero he leído muchas veces que Gasly y Yoko no se pueden ni ver. Se llevan súper mal, aunque sean los dos franceses. Entonces, igual esto es un impedimento más serio de lo que pensamos para Alpine. Porque si no, lo lógico sería ir a por Pierre Gasly, que seguramente te va a cobrar menos que Daniel Ricciardo. Como creo que, aún así, en Alpine intentarán mostrar fortaleza y estabilidad, donde quizá no la hay, con un gran nombre. Creo, y casi que quiero, porque me apetece, la verdad, ver a Daniel Ricciardo fuera de McLaren. Es Daniel Ricciardo. Creo que lo más lógico y lo que realmente a mí más me apetece, que va un poco de eso el vídeo, ¿vale? Lo que a mí más me apetecería ver, es a Daniel Ricciardo otra vez en el entorno Renault. Que es donde vimos su última gran versión. Y creo que no es muy difícil negociar con McLaren un acuerdo del tipo, tú le pagas la mitad del salario, yo le pago la otra mitad y corre con nosotros. No, no es nada descabellado que Daniel Ricciardo pueda hacer esto. Y si yo fuera Alpine, Daniel Ricciardo sería mi primera opción y entraría en el negocio de, bueno, de, pues, nosotros nos quedamos a Ricciardo y vosotros os quedáis a Oscar, a Oscar Piastre. Mi manera de verlo, ¿vale? Mi manera de verlo es que yo quiero ver un Daniel Ricciardo competitivo. Es evidente que McLaren, por lo que sea, por el diseño del coche, por el mental, por lo que sea, no ha terminado de adaptarse. Ricciardo, con un motor Renault siempre ha rendido bien, con una Honda también. Pero ahora en serio quiero ver, quiero ver a, bueno, no, con Honda no llega a correr, ¿qué coño? En Red Bull, llegó a correr solo con Renault. Eh, es verdad, o sea, Ricciardo al final se lo ha funcionado con motor Renault, increíble. Eh, bueno, Toro Rosso sí corre con motor Ferrari, ¿no? El año de Toro Rosso. Sí, 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 sí. Uf, estoy quedando de memoria ahora, no tiene nada que ver esto. Me estoy liando. Para mí, Daniel Ricciardo debería ser el piloto de Alpine. Si yo fuera Alpine, mi primera opción sería Daniel Ricciardo. Entiendo que las hay más baratas, pero el resto de las opciones más baratas son parches. O sea, Mick Schumacher no te va a dar frente a los accionistas lo que te da Daniel Ricciardo. Eh, Pierre Gasly probablemente tampoco. Jack Dujan, ni te cuento. Vale, un Hulkenberg, sí, es muy competitivo y es un tío que seguro que te lo va a hacer bien. Pero, de verdad, es un piloto del que ya prescindiste hace unos años, Nico Hulkenberg. Se me haría extraño. Puede ser, puede ser que en Alpine piensen en un parche para este año, para 2023, y un piloto A, digamos, para 2024. Pero, ¿qué piloto A te va a quedar para 2024? Pierre Gasly, libre. No lo termino de ver. No lo termino de ver. Entonces, no sé, tengo curiosidad por ver el movimiento de Alpine, pero ya os digo. Mi opción, si yo fuera Ersufufufu o alguien que tuviera poder sobre esta decisión, sería Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo sería el piloto por el que yo iría. Siempre y cuando pudiera acordar, pues eso, una especie de reducción de salario por mi parte. Porque, recordemos que Daniel Ricciardo tiene un año más de contacto con McLaren. Que alguien se lo tendrá que pagar, ¿vale? Alguien se lo tendrá que pagar. Así que, nada, ahí está. Veremos cuándo se resuelve esto. Insisto, lo que decía antes. Ni Alpine va a decir ellos primero que renuncie a Oscar Piastri. Ni a McLaren creo que tienen ganas de anunciar ellos a Piastri antes para meterse en otro jaleo legal. Así que, es probable que ya lleven unos cuantos días negociando ambas escuderías. Tanto por Ricciardo como por Piastri. Esto, por supuesto, yo me lo saco de casa en venta de ellas. No tengo ningún tipo de información, pero es lo lógico. Lo que cabe pensar de todo este escenario. Así que, nada, decime vosotros qué piloto subiríais si fuerais Ersu Fufufu. Y tenéis la caja de comentarios en esta especie de modo vídeo para YouTube. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!